Hey, ya me voy, no toques el Play 3, pero... No toques el Play 3! Ok ¿Qué te dije? Se me olvidó La puta que te parió Ey, ya me voy, no toques el Wii Ay, güey, no toques el Wii ¿Qué putas te dije? Ay, cabrón La concha de tu madre Ey, ya me voy No toques el Xbox No toques el puto Xbox No toques el puto Xbox No toques el она a mi casa No toques el que te salió No toques el toque el Disney